Que se la pase chingón porque esta noche es especial para nosotros, bienvenidos, todo listo Se escucha un grito cumbiambero Al ritmo de los barrios TV ¡Escucha! Se escucha el grito del rey ¡Que se escuche! ¡Que se escuche San Cosme! ¡Que se escuche San Cosme! ¡Muerda! 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 ¡Que se escuche San Cosme! ¡Muerda! 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 ¡Muer Todo el famoso Baila la Bocú Los inseparables Rebe Allá en el Zacateco Arriba, arriba, arriba Y dice Todos los imprépidos Rebe Viene la bandida de Guamanta Esa es la noche con Luque Sark Suena Porque siempre va Habrá una montaña más Un saludo impresionante Nuestro sueño es vivir Seguirte por siempre Adelante Ale Y dice Ale y Johnny Siempre con el rey La mano arriba La mano arriba Arriba Fue ¡Fue Ya! ¡Fue Se va Más unidos que nunca Toda la organización Coma locos Inalcanzables escorpiones Los niños de cristal Una raza loca Una raza losa Cochisco 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 Cerviria Suscríbete al Ritmo de los Barrios